Música Hola viciados y viciadas del mundo Hoy os voy a traer un juego, una nueva serie de juegos que vais subiendo poco a poco Son juegos totalmente imposibles, desesperantes Y lo que os voy a traer hoy es un juego con unos gráficos totalmente increíbles Como vais a ver a continuación, no es broma, es un juego de mierda Los gráficos son lo peor del mundo, pero como os he dicho, este juego es totalmente imposible Pero te pica muchísimo, y me la vais a ver, el modo arcade Esto lo voy a ir moviendo con las flechas, y bueno, no me tengo que chocar con las estas Demasiado bien de momento voy Y en cuanto me choco vuelvo al principio, entonces es un poco desesperante No he durado nunca tanto, creo A ver si me lo voy a pasar a la primera, ¿ves? Joder Nunca he llegado a pasar de esa parte Me he caído la puta Joder Bueno, esto es absolutamente desesperante y es un puto juego de mierda, como estáis viendo Pero te pica demasiado No puedes parar de jugar hasta que avanzas un poco Porque Te sientes mal contigo mismo si no avanzas Dime soy tonto Aquí supongo que me tendré que parar Es imposible pasarla ahí Mierda Un puto moco verde Entrando a un sitio extraño Joder Mierda Joder A ver ahora si consigo Tengo que parar aquí Bueno, este juego es gratuito, ¿vale? Luego os dejaré el link en la descripción Por si queréis desesperaros un poco Porque Eso de divertirse con esto No creo Me estoy estresando cada vez más Si no puedo hablar y jugar a la vez Me cago en la puta A ver Joder Vamos Vamos A ver Esto es Esto de aquí Esto es La cabeza de un esperma A ver Vamos Es que Si le metes un poco de velocidad Se va para todos lados Esto es imposible Pero si vas muy parado Es un poco coñazo también A ver Voy a esperar otra vez Ahí vamos 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 Mierda Joder Pero si hay otra después Eso es imposible pasarlo A ver Vamos Vamos Joder Si es que si no me paso ya Ni del círculo este Mierda A ver Me paro Si es capaz No sé si pasarlo todo el tirón O que hacer Vamos Estoy tocando los cojones esto Porque tengo que empezar todo el rato Desde el principio Y ahora no paso de ese palo de mierda Otra vez Joder Joder Vamos 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 Joder Me estoy separando Por si no se nota Ahí Bien Bien Espera un poquito Bueno Si alguien consigue pasarse de esa parte Le di un aplauso Os invito a que me enseñéis que habéis pasado de allí Pero yo Me di por vencido ya Es que es imposible En esas cosas que giran Y giran Y giran No sé cómo de largo será este juego Si será infinito Pero infinito para pasártelo seguro Ahí a tope Vamos 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 No me ha pasado Venga vamos Que ya sabemos Cuando me ha pasado Hay que ir a Mierda Hay que ir Cuando llegue a las espacesas Tengo que ir A tope de velocidad Y así creo que Me lo puedo pasar Si no No sé Cómo se pasa Esa puta mierda Joder Soy manco Coger así un poquito de carrilla Y ahí vamos Una, dos Y No sé si se puede O no se puede Pero es Es imposible Es imposible Es que si lo paso demasiado lento Es más imposible aún Entonces Si hago así Y si hago así Me freno A punto Vale Ya sé cómo me lo puedo pasar Otra cosa es que me salga Parece fácil Las curvas esas Pero no son tan fáciles Hasta que le pillas el truco Tengo que dejar la bola parada Eso primero Bien, 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 bien Vamos Vamos No 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 Y ahora me sale siempre Increíble Uf, uf Casi me la pego ahí Ahí vamos Voy a ir por aquí Ahora a ver Que hay por aquí Me puede la presión Tiene un La verdad es que ahora que le pillas el truco Hostia Iba a decir que esto era pan comido Pero ahora veo esta puta mierda Y sé que me va a matar enseguida A ver Es que encima el puto nombre del juego es imposible Tiene razón Ya está Bueno Bueno pues hasta aquí Aquí lo dejo Ya me he terminado de desesperar totalmente Y bueno Os dejo el enlace en el En los comentarios del vídeo Y a ver si os desesperáis Tanto como yo O llegáis más Que yo apenas he llegado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!